Oye, fíjate que salió un chismesazo. En medio de todo este rollo que los presidentes y sobre todo Trump hemos visto que está, como todos los presidentes del mundo, súper ocupados con esta crisis, con esta pandemia, pues se dio tiempo para aclarar en sus famosos twitters que a los principitos valientes que se salieron de la monarquía, me refiero a esta Kate y al príncipe Harry, ya decidieron venirse a vivir aquí a Los Ángeles, que yo no entiendo si la vida pública no les gustaba. Megan, perdón, dije Kate. Megan y Harry, si no les gustaba toda esa bola de paparazzis y de vida pública que tienen, ¿cómo deciden venirse aquí a Los Ángeles cuando aquí están los paparazzis más despiadados que siguen a los famosos así, pero hasta su casa se meten? De hecho, Lisa, agarraron a Tom Hanks, no podemos mostrar la foto porque no es nuestra, agarraron a Tom Hanks yendo al supermercado después de padecer coronavirus positivo, así que está bien, ya deben estar medios negativos, pero la gente se asusta. Pero sí, ellos saben por qué se mudan a Los Ángeles, los príncipes, porque quieren estar cerca de sus agentes, de los que le manejan la carrera a Megan. Es lo que siempre decimos acá, ella va a volver a hacer esto. Claro, el caso es que Trump se da el tiempo en medio de todo esto para publicar que no, que a pesar de que tiene una cercanía y una amistad con la reina, que sabemos que no es muy buena, ha llegado tarde a las audiencias que han tenido, dice que no va a apoyar con el pago de seguridad de los príncipes aquí en Los Ángeles, que ellos se tienen que hacer cargo de sus gastos e inmediatamente que le contesta Megan y Harry. ¿Qué es lo que le contestaron, mi querido Seriani? Bueno, prácticamente le dejaron saber que no van a usar la seguridad, que se quede tranquilo, que no van a usar la seguridad del gobierno, que ellos tienen su propia seguridad privada y se lo contestaron bien claro para que no rescingue más. No moleste más. No, a ver, no podemos gastar nosotros en la seguridad de ellos porque no nos corresponde, pero también, nada, ellos nunca pidieron seguridad acá. O sea, en Canadá no sé qué arreglo tenían porque Canadá es como medio ahí del Reino Unido, pero acá no, no, no. Y además recuerden que criticó a Donald Trump en el pasado, por eso viene la pica, por eso viene el enojo. Trump no perdona, aquí lo que... Yo la verdad sigo sin entender, mira, por ahí les vamos a mostrar una foto de Diana, no sé si la tengas por ahí, Pepito, hablando de los príncipes y como todos ustedes saben, salió positivo el príncipe Carlos y por ahí anda circulando este meme. ¿No tienes, Pepito? No, no, no la tenemos. Bueno, es una foto que se las mostramos, Leo no la va a buscar, pero bueno, a mí la verdad me parece muy, todavía muy sospechoso, yo no entiendo si ellos querían una vida no tan pública. Ay, por favor, por favor, Elise. A esta ciudad, o sea, es completamente incongruente y esto yo siento que lo único que va a ganar, o sea, es repudio hacia Megan, que es como su padre mismo lo ha dicho, está dividiendo, ya dividió la familia. Y te digo, yo porque lo siento, porque William y desde que pasó la muerte de la princesa Diana, ellos habían sido súper hermanos, se llevaban súper bien. A ver, Leito, pon esto en la pantalla para que vean el meme que anda circulando. ¿Qué dice mi querido Leito? Dice que al malparido le dio qué. Ay, refiriéndose al príncipe Carlos. Oye, los callos que tiene tu hermano en la mano, ¿qué son? ¿De qué son? Ay, mi vida, la pasando. Ah, porque está trabajando, está limpiando la casa o qué? ¿Cómo? ¿Está limpiando la casa? No, no. Mira, güero cabaretero, aquí su servidora que viste y calza es quien se recarga de la limpieza de la casa. Yo sé. Esta señora, sí, como todas las mujeres de todas partes y también hombres, tenemos esta casa como espejo y nos estamos dedicando a limpiarla. Otra cosa es que quienes la están pasando súper mal son los mariachis de Garibaldi. Que déjenme comentarles que este señor que vamos a pasar ha acompañado a Rocío Burka, a Juan Gabriel, a muchas personas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen desde México. Mi nombre es Guillermo Patiño Escamilla y me conocen por el frijol. Mariachis Puelas de Plata, que era el mariachi original del señor Joan Sebastián. Duré varios años con Juan Gabriel. Mira, desgraciadamente toda la situación se nos ha complicado mucho. Pues nosotros un sábado, el que trabaja tres, cuatro, cinco horas, está bien. Pero ya cuando un sábado trabajas una hora, pero ahora no, no, no hay. Mira, aunque no lo creas, tengo una semana completa y tengo dos horas en dos, una hora por semana. Con 350 pesos, 700 pesos en dos semanas, ¿qué les doy a mi familia? Y luego el gobierno pues ha sacado mucho que los apoyos para empresas, para comerciantes, para mucha gente. Pero la plaza de Garibaldi que se supone que somos patrimonio cultural. Mira, todo cerrado. Y la problemática es, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es que está cancelándose todo, Elisa. Todo se está cancelando. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la ayuda que está dando el gobierno, se dice que el 90% de la población va a recibir cheques en los siguientes dos meses. Entonces, obviamente hay una disputa porque la gente que no tiene papeles si lo van a lograr tener esta ayuda. Pero fíjate, cuando menos, o sea, dices al 90% de la población aquí en Estados Unidos, el gobierno va a ayudar, va a apoyar. ¿Qué va a suceder en Latinoamérica? ¿Qué va a suceder en México? ¿Qué tipo de ayudas así contundentes? Entonces, en México hay muchas personas que estábamos viendo que son 70 millones de personas, mi querido güerito, que viven al día. Que no se pueden dar ese lujo de quedarse en casa porque si no la familia no come. Oye, por ejemplo, acá lo que van a hacer es que la renta no la pagues por unos meses, van a ayudar a que no tengas que pagar tantas cosas. O sea, ojalá que los gobiernos también de Latinoamérica ayuden a la gente a que no tengan que pagar lo que tienen compromisos, ¿no? Que no llegan, no llegan. Dos meses más aguantando es imposible. Así que bueno. Así es, mi querido güerito. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.